Hoy hay producciones Alberto Vargas En Guamanga Con la super movida Sombreros el caballero Eso si Vamos, vamos, vamos Eso Bueno Tras amores tu señor Que fueron mi vencedora Cámalo, cámalo, cámalo Tras amores tu belleza Que fueron mi vencedora Siga, 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 siga Sigue la primera Fue mi madre La segunda Fue mi tierra El tercero Fue tu estuvo Corazón de piedra La primera Fue mi madre Nuestro es tu corazón de piedra dura De las tres duras que amé, dos los guardo con cariño De las tres duras que amé, dos los guardo con cariño ¡Vamos, vamos, vamos! Al tercero le he dejado en la puerta de su casa En mi pecho no hay lugar, porque en él no me atorce Al tercero le he dejado en la puerta de su casa En mi pecho no hay lugar, porque en él no me atorce Al tercero le he dejado en la puerta de su casa ¡Vamos, Eulogio Ventura! De las tres amores que he tenido, ya me fue lejos, muy lejos Ajá no seas dichosa, mientras que hubo usted maldita Al tercero le he dejado en la puerta de su casa ¡Salud, Eli Carrasco! ¡Toda la movida Carrasco! ¡Los vamos a Anco! ¡Lamar! ¡San Miguel! ¡Chucky! ¡Sí o no! ¡Así! 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 ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Cono que dice a todos los años! ¡Eso! ¡Eso! ¡Para todos mis amigos de Matas Pompas! ¡Eso! ¡Así! ¡Así! ¡Así mi vida! Vamos, chiquita, chiquita, bonita ¡Ey! 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 Sonrisa, esa cintura, ese cuerpo ¡Buébalo, bábalo, 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 bábalo Así, así ¡Es así! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Abríba mis amores! ¡Salud! ¡Songoy hay producciones! ¡Atención! ¡Visto! ¡Nos vamos por Apurima! ¡Alancayusito! ¡Arriba la baila! ¡Songoy hay producciones! ¡Eso! 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 ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Dale! 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 ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Así, así, así! ¡Toma tu chela! ¡Toma tu chela! ¡Sírve de vino! ¡Salud! 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 ¡Toma! 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 ¡A todos nuestros amigos de Manchay! ¡Manchay! ¡Manchay! ¡Arriba Manchay, señores! ¡A todos nuestros amigos de la portada! Portada 3 Portada 2 San Pablo El Mirador, mi hermosa, vamos, vamos Vamos Wilson, el curandero de menor Vamos, vamos Y nos vamos con esa bonita canción Gracias mis amores Por acompañarme en este aniversario O cabo aniversario de Tomé Galicia Torres Y la sensación Martina Por siempre y para siempre Vamos, vamos ahora Mi amorcito, por aquí te engañes Dile, 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 dile ¿Por qué me dices que yo no camine? ¿Por qué serás así? En vano fueron tus curas Cuando me sigas siempre en ti En vano fueron tus curas Cuando me sigas siempre en ti Oye chiquita A la escucha Dile, 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 dile ¿Cómo vamos ahí chavales? Por tu cariño estoy llorando Por tu amor si te engañes Por tu cariño estoy llorando Por tu amor si te engañes Gracias La razón Gracias Estudio Viscina Mariano Peter Arriba nuestro volcán Siempre arriba Gracias Mi amor Una maravillosa mujer Que mala mañana habías tenido Que mal conciencia habías tenido Has pretendido soledad Cuando decías que te quiero Has pretendido soledad Cuando decías que te quiero Aparcularme y apagularme 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 y apagularme Aparcularme y apagularme y apagularme De rincón a rincón Muchas gracias Gracias Aparcularme y apagularme y apagularme y apagularme y apagularme Aparcularme y apagularme y apagularme